Hola, os enseño esta manualidad. Es para el Día de San Valentín y es una colaboración con tres canales más. Chicas únicas, espíritu joven en la madurez y mujeres desesperadas. Bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hacer una manualidad. Yo en este caso es para una amiga. Bueno, pues aquí le he metido algunas cositas, ya las veréis en el canal. Y es, bueno, pues como veis no es muy difícil, es solamente ponerle una cintita, una cuerdecita y si tiene algunos brillantitos se le pone los brillantitos y si no, pues nada, no tiene más misterio. Bueno, he hecho esta y he hecho esta tarjeta. Esta tarjeta se abre por aquí, tiene un corazoncito y aquí, bueno, pues está esto por si le quieres el partido y le puse una poesía o lo que quieras a tu amiga, a tu amante, a tu novio, a tu marido, a quien quiera. Bueno, pues luego se cierra, se le hace, aquí le pone la dirección, le pone lo que sea y se lo da. Bueno, pues estas son las dos manualidades que he hecho. Espero que las disfruten y que ya me dirán si les ha gustado o no les ha gustado. Y sin nada más, me despido y espero que disfruten de la manualidad tanto como lo he disfrutado yo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos. Bueno, pues como estamos en víspera de San Valentín, pues yo voy a hacer una manualidad. Lo vamos a hacer en colaboración, es una colaboración. Bueno, pues yo quiero hacer lo que es un tarro. Es el día del amor y la amistad. Entonces yo le voy a hacer un regalo a una amiga y voy a utilizar, voy a reciclar este frasco. Y también voy a hacer una tarjeta. Entonces para hacer el frasco yo voy a utilizar pintura, pintura roja. Voy a utilizar corazón de esto, de poliespan. Voy a utilizar un trozo de cordel, cinta, papel, una cartulina. En este caso yo voy a reciclar lo que es una hoja de un cuaderno para pintar de dibujo. Bueno, pues yo lo voy a utilizar para hacer una tarjeta y papel de este de escala. En este caso voy a utilizar este que tiene unos corazoncitos. Bueno, pues eso va a ser lo que voy a necesitar. Y si hay alguna cosa más, depende de lo que yo vea, vea cómo va quedando el frasco. Bueno, pues luego así voy haciendo. De momento lo que voy a hacer va a ser que voy a pintar el corazón. Voy a pintarlo de color rojo. Vamos a coger uno que no tenga mucho... Vamos a este corazón. Bueno, le vamos a quitar un poquito la rebaba y lo vamos a pintar. Vamos a poner aquí un papel para no manchar. Vamos a utilizar este papel porque voy a andar con pintura. Voy a poner unos guantes para no mancharme los dedos. Voy a coger un poco de pintura. En este caso es témpera. Y le voy a echar un poco de cola para que se quede pegado un poco más. También le voy a echar un poquito de purpulina. De purpulina roja. Vamos ahí a dando vueltas. Bueno, voy a coger un palito. Y voy a insertar aquí el corazón. Vamos a insertar por aquí arriba. Y lo vamos a pintar. Seguramente le voy a tener que dar dos manos. Pensando que lo voy a pintar todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Voy a dejar que se seque los corazones Y mientras tanto Luego le tengo que dar otra mano Mientras tanto voy a ir preparando Vamos a ir preparando el bote Le voy a fregar con Con arco Bueno, ya tengo el frasco limpio Y la tapa ¿Qué voy a hacer con la tapa? La tapa la voy a forrar con este papel Y lo voy a hacer con cola ¿Qué voy a hacer con la tapa? Luego ya por aquí Lo que le voy a hacer Es ponerle algún adornito Eso no se va a quedar así Y ahora le voy a dar Le voy a echar cola por aquí encima Para protegerlo Esto lo voy a dejar que se seque Y ahora vamos a seguir con otra cosa Y ahora voy a preparar lo que es el bote El bote le voy a poner la cinta ¿Viste? 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 Bueno, ahí. Bueno, le voy a poner uno... Lo veo muy pobre, de brillo, y le voy a poner unos diamantitos. Se lo vamos a poner por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí bueno pues esto es la tarjetita y ahora voy a con un poco un poquito de un poquito de alambre y le vamos a hacer una argolla y ahora vamos a hacer bien grande y ahora lo que voy a hacer va a ser y le vamos a acordar a ver a ver Gracias por ver el video. Voy a coger un poquito de cadenita y se la vamos a colocar. Bueno, el bote ya está. Ahora voy a hacer la tapa. Y ahora voy a rellenarlo. Lo voy a rellenar con un poco de rumones. Y ahora le voy a meter este pinta labial. Este pinta uñas. Esto es un lápiz también para los labios, tipo cacao. Y una máscara de pestañas también. Lo voy a seguir rellenando de bombones. Y por encima le voy a poner los corazones. Aquí está relleno. Ahora lo que me hace falta es ponerle la tapa. Voy a terminar la tapa y le voy a poner a la tapa. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues ya tengo terminado mi manualidad de hoy. Ahí está mi postal. Y mi manualidad de hoy. Ahora la haré una foto y la presento. Y ya está. Gracias.